México canta en la ronda de mis canciones. México está en mis canciones, México dulce y cruel, que acendra los corazones en finas gotas de miel. Lo tuve siempre presente cuando hacía esta canción, su cielo estaba en mi frente, su tierra en mi corazón. México canta en la ronda de mis canciones de amor y en las guirnaldas con la ronda la tarde trenza su flor. Lo conoceréis un día, amigos de otro país. Tiene un color de alegría y un acre sabor de anís. Es tan fecundo que huele como vainilla en sazón y es útil para que vuele, basta un soplo de oración. En la duda arcana y terca, México quiere inquerir. Un disco de horror lo cerca, ¿cómo será el porvenir? El porvenir no lo espera, prefiere mientras cantar. Que toda la vida entera es una gota en el mar, una gota pequeñita que cabe en el corazón. Dios la pone, Dios la quita, cantemos nuestra canción.